Sandra. Hola, ¿cómo estás Marco? Muy bien. ¿Qué dices de la buena vida? Todo excelente. Listo. Llegamos a tiempo. Pues yo creo que es aquí porque se oyen arriba. ¿Sí? Ah, ok. Y ahí va yo. Qué bueno que noto. Ok. El agua pureza. Ya me están haciendo la competencia. Estoy cantando. No abran las puertas, señores. Permiso. Hola, buenas tardes. Prisa, buenas tardes. Quien sin hoyo ha llenado tu cuerpo de amor, ha encendido en tus ojos la luz, ha llorado a la par tu dolor. Dímelo tú, que has tenido todo mi calor, que has sembrado en mi vientre tu flor. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, miren, pues estoy aquí muy contento, bien rodeado también. ¿Qué tal? Como Pancho Villa. Ah, sí. Imagínense, por un lado, Alondra, músico, cantante, y ni más ni menos que Sandra Guevara. A sus órdenes, Sandra Guevara, del meretito Jalisco, sí señor. Así es. Un Jalisco. Bien intimidado, porque yo dizque cantante. Y aquí hay talento de adeberas, de escuela. Años, ¿verdad, Sandra? Ya, ya tengo muchos años cantando, la verdad, desde que tengo uso de razón. Sí. Canto. Desde que naciste. Desde que nací, mi papá fue el que descubrió, ándale. Nací, me sacaron y en vez de llorar, me dieron la nalgada y he hecho un grito mexicano. Pero, ahorita, a lo que va. Estás preparando tu primer concierto titulado Primera Fila. En Primera Fila, claro que sí, un streaming para todos ustedes, que es lo único que podemos hacer con esta pandemia. Entonces, pues tenemos que ponernos las pilas y ahora sí que regalarles un poquito de alegría a todos ustedes, porque son momentos muy difíciles para todos. Desafortunadamente, mucha gente hemos perdido con esta pandemia. Y creo que amerita la situación, el cantar, el llevarles una noche mexicana y un poco de alegría hasta su casa. Entonces, estamos promocionando este bonito evento, Sandra Guevara, en Primera Fila, y que estoy afortunada de estar acompañado con estos dos talentos, amigos y grandes seres humanos, como lo es Marco, que ya lo conoce en la vida en el rancho. Así es. Y pues, a lo peñas, a maniego, también ella, que es del merito Puerto Vallarta, talentosa, chica, que la quiero mucho, es una gran amiga y compañera. Y estamos haciendo este bonito proyecto para todos ustedes, de verdad. Se trata de unir talentos y pues hacer la fuerza, ¿no, Marco? Sí, muchas gracias, Sandra. De verdad, no sé en qué estabas pensando cuando me invitaste, pero gracias. Claro que no, Marco dice, no, es que yo no canto, pero van a ver, claro que canta. El chiste de todo esto es aventarse, entonces dicen que el mundo es de los locos y de los aventados. Así que estamos bien locos y bien aventados. Bien dicho, bien dicho. Una bendita locura. Exactamente. Pues así es, el acceso, ¿cómo lo pueden conseguir? Sí, mira, pues yo he compartido ahí en mis redes sociales, síganme a Sandra Guevara, en Instagram, arroba soy Sandra Guevara también. Les estoy compartiendo ahí la fotito del streaming y con ellos estoy poniéndole también todas las instrucciones que deben seguir por medio de una aplicación, Paypal, hay mucha gente que lo ha, que tiene la aplicación. Hay gente que no, voy a poner una, quien no sepa cómo comprar el acceso, me pueden enviar un mensaje ahí en mis redes sociales o ahí también tengo dos números de WhatsApp también para que los contacten, alguna duda que tengan, se les manda otra forma de pago para quien no pueda hacerlo por medio de Paypal. Para que no se queden fuera, va a estar muy padre, una bonita noche mexicana para todos ustedes, de todo corazón, algo preparado con mucho cariño, de verdad. Excelente, pues miren, nada más tienen prácticamente jueves y parte del día viernes, porque ya es el viernes, pasado mañana. Exactamente, ya es pasado mañana, así que apresúrense, tienen todavía, todavía hay horas para que puedan hacer, comprar su pase, su acceso VIP para todos ustedes. Van a ver que no se van a arrepentir, es algo preparado mucho, mucho, muy bonito para ustedes, para que se alegren, para que convivan con su familia. Se compren su botella de tequila en su casita, su botanita. Muy importante, sí. Por cierto, que tenemos como patrocinador al tequila, heredero del fuego, que va a estar también ahí, de verdad, mucho, muy agradecida. Gracias, de verdad, por todo este apoyo, así que ya saben también, si tienen un evento, una bohemia, ese buen tequila, exquisito. Y próximamente tenemos otro, ¿verdad? Ah, claro, la vida del rancho en tequila. Fíjense, imagínense, hasta su casa la vida del rancho en tequila, así que ya luego vamos a sacar uno de Alondra Peña y Sandra Guevara en tequila también. Las diosas del tequila le vamos a poner, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿A poco no? Ya se perdió el juego, ¿verdad? Creo que sí le hacemos olor al nombre. ¿A poco no, verdad? Ah, ¿cómo no? Sí, como anillo al dedo. Y miren, ahorita decía Sandra, les va a encantar, ¿y saben qué? Aquí Alondra, pues, obvio, también su voz, muy bonita, y van a hacer una participación que yo desde acá me quedé mudo, dije, cancelen la mía. No, suena precioso, de verdad, y si no, a ver, el técnico acá, ¿cómo sonó? ¿Verdad? De nuevo, producción, hasta producciones mal, le dieron ganas de un tequila. Sí, dice, y vieras cómo se escuchó, dice la voz de ella, sí, no, hombre, estaba bien emocionado acá, sí, diciendo, la verdad, no se van a repetir. Eso pasa cuando se hace con cariño las cosas y, pues, yo quiero mucho a esta muchachona. Ah, igualmente. Y es un honor, pues, ¿pa' qué te digo lo que ya sabes? ¿Verdad? O sea, tienen mucho de conocerse. Pues sí, pues, más bien, bueno, por el mariachi femenino de Botecalitlán, que ahí es cuando nos subimos compañeras también ahí. Aproximadamente cuatro años. Sí, cuatro años, este, digo, yo a Lola la había conocido en otras agrupaciones y la había escuchado, de verdad, y es, y como dicen, ¿no? Hay que reconocer el talento, siempre va a haber alguien mejor que nosotros, y yo no soy partidora de la envidia jamás, yo al contrario, yo creo que debemos de echarnos la mano. Y sabes qué es lo mejor, Marco, el mariachi está peleando por un lugar, la verdad, porque, porque nos comen el mandado a veces las bandas y todo, no estamos peleados con ningún género de música, ¿no? Pero yo creo que la música del mariachi es una buena música y no debe de morir. Exacto. Y es algo que debemos de mantener y, a final de cuentas, todos trabajamos por el mismo proyecto, tanto Marco, que le gusta el mariachi, tanto Alondra, que creció con el mariachi, y su servidora también, que traigo la música del mariachi en las venas, entonces se trata de apoyarnos, y este más que nada es un proyecto que yo quise hacerlos partícipes a ellos, yo pensaba a cómo le hago, cómo tenemos que hacer algo, y yo creo que Alondra tiene una voz privilegiada que siento que el mundo debe de escucharla. Muy linda, sí. Y por supuesto también con Marco, él ha tenido su historia de la vida en el rancho con su mamá, que cocinan ahí, que la mamá a final de cuentas usa que tortea, porque el Marco no sabe. Pero también a Marco le gusta la música del mariachi, y yo creo que haciendo equipo podemos hacer grandes cosas, entonces de verdad me siento muy orgullosa y muy contenta con este bonito proyecto, y gracias, les agradezco de todo corazón. Ya lo van a escuchar, así que compren su acceso, no se lo pueden perder, no vamos a dejarlo en plática porque tienen que ser testigos. Ay, pues Sandra, Alondra, gracias por ser parte de esto, por hacerme parte a mí también, Sandra, y esto tiene que ser un éxito, y esta proyección que vas a hacer del concierto, se va a ver después también, ¿verdad?, en el video. Claro que sí, la finalidad es esto, la finalidad es sacarlo para que lo puedan buscar también ahí en las plataformas. Ya de forma individual, ¿cierto? Claro, van a ser selectivas las canciones, se va a editar todo esto, y pues una sorpresita también después, no lo puedo decir todavía, porque yo creo que también aquí va a ser sorpresa para mis amigos, no saben a dónde va esto, pero vamos a trabajar mucho con esto, esto va a ser algo, es muy bendecido, y creo que ya es un éxito desde el momento en que fue planeado, y vamos con todo, entonces no se lo pierdan, ahí sigan también mi canal de YouTube, Sandra y. Guevara, tengo videos ahí, pero próximamente van a ver esto también ahí, que sé que estoy segura que le va a dar la vuelta y le va a gustar a muchísima gente. Así tiene que ser. Seguro. Así es, Alondra. Seguro. Muchas gracias, y gracias amigos, ahí en el canal La Vida del Rancho, en mis redes, Marco Antonio González, y no olviden seguir en sus redes, como ya mencionamos, Sandra Guevara. Aquí estoy Sandra Guevara, y Alondra Peña también. Síganos ahí en Facebook, Sandra Guevara, y en Instagram, arroba soy Sandra Guevara, en YouTube, Sandra y. Guevara. Y en Facebook está mi fanpage, como Alondra Peña, y en todas las demás redes que puedan existir, a lo Peña Samaniego, no más. Ahí está. Ahí está, listísimos para que nos sigan. Saludos a toda la gente y al público bonito de la vida en el rancho. Un abrazo. Un besito. Perdóname, perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir y ahora quiero volver. Perdóname, perdóname, perdóname. Olvídalo, yo cuando digo que no es que no, llegaste tarde porque otro amor ocupó tu lugar. Olvídalo, yo te perdono pero por favor Ahora comprende tú mi situación, por Dios no llores más Perdóname, perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo, perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo 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 Olvídalo